Yo sé que ya chole conmigo y los baños, estoy en un baño, pero este edificio, el edificio en el que está la universidad, es de como 1860, si es que me acuerdo bien, o de mil, sí, como de 1860 creo, pero antes era una secundaria o prepa, no me acuerdo, y después se convirtió en una universidad. Entonces, cosa súper locochona, este edificio es un edificio viejito y resulta que en realidad al principio todos los baños eran para hombres, entonces tal vez, y solo tal vez, era una prepa solo para niños, lo cual está muy locochona. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, actualmente, cada, es un piso es de mujer, el otro piso es de hombres, un piso es de mujer, el otro piso es de hombres, pero las instalaciones de los baños siguen siendo las mismas que en el pasado. Perdón que me estén peinando al mismo tiempo, pero, pues, acabo de llegar a la escuela, de andar en bicicleta, estaba súper despeinada, era inevitable, una disculpa, de verdad. Ahora, les voy a enseñar, ahí, no, de ese lado, no, de este lado. Uh, ¿y qué creen? El profesor ya me prestó una lámpara para la bicicleta. ¿Ven? Estoy en el baño de mujeres, pero, eso no puede tener sus utilidades, supongo. Uh, sí. Miren, ya me prestó una lámparita. Dice que no sabe usarla, entonces yo voy a investigar qué onda. Y, de nuevo, me dio las gracias por ayudarles con el video, así que, ah, estoy emocionada. Al rato vamos a ir a el, um, lunch de bienvenida. Y no sé si voy a tener que comprar algo, espero que no, porque las cosas son caras. Ah, traje un onigiri, por si las dudas, pero, bueno, a ver cómo me va. Y no sé si 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 me va.